Bueno, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad, vamos a compartir... Mándame un saludo a la gente que está atenta. Sí, muy atenta, sí, un oído tienen todos... La verdad, más atenta que nuestro periodo. Pero, ¿qué te parece? Vamos con imágenes de la entrega de premios del hospital. Esto ocurrió hace algunos días. Lo vemos, ¿eh? Allí estuvimos, no sé si tiene audio o no, creo, porque tomamos solamente imágenes del momento en que se entregaron algunos de los premios importantes que sorteó el hospital Nuestra Señora de Luján hace algunos días aquí en el piso. El último sorteo, el sorteo final, y ya esperando el próximo que seguramente en algunas semanas van a anunciar aquí también en nuestro programa. Estos son los distintos regalos que se han entregado en el local que la cooperadora del hospital Nuestra Señora de Luján tiene pegadito al correo de Ramírez, ¿no? Y estuvimos allí justamente para poder mostrarles que los ganadores, aquellos que han colaborado una vez más con nuestro hospital, se han acercado para retirar su premio. De todo, por supuesto, heladera, lavarropas, cafeteras, radios, computadora, de todo. Lindos premios que se han sorteado aquí en nuestro programa. Y para transparentar todo esto, para que ustedes vean que los premios efectivamente se entregan, es que nos acercamos hasta allí. Ya vamos a ver el momento en que llegaba el primero de los colaboradores, una dama, en este caso, Ramona, a quien yo bauticé Moncha esa noche. ¿Se acuerda, Silvia? No le gustó nada a Ramona, me parece, pero bueno, no importa. Está todo bien igual, ¿eh? Todo bien. Con Ramona que retiró su premio allí en el... ¿Qué Ramona era? En el local. Ramona García. Ah. Ramona García. Porque hay otras Ramonas que conocemos que... Ahí está, ya la vamos a ver en el instante. Ahí está Ramona. Ah, Ramonita. Ramonita, claro. Ah, cariñosamente. La moncha, yo la bauticé la moncha. Ah, pobre Ramonita, claro. Si los Ramones son monchos, las Ramonas son monchas. No, ella es Ramonita. Ella es Ramonita García. Sí. Ahí está. Bueno, recibió su premio y firmó, por supuesto, la planilla con el conforme para que quede registrado que retiró el premio que le corresponde. Es grande Ramonita, bien merecido. Y ya viene otro también en... Trabajadora del hospital, nuestra señora de Luján, Ramonita también. Sí, señora, efectivamente. El petizo, por supuesto, siempre presente en la entrega de premios. El presidente de la cooperadora, allí lo tenemos a Reinaldo, que también, por supuesto, vendrá próximamente aquí para anunciar la próxima campaña. Alfredo Gasali, también, se ganó uno de los premios. Son dos o tres solamente los registros que logramos porque no se puede decir imposible no registrar las 20 entregas, son 20 premios. Solamente algunos, allí estamos, también, con el cuponcito correspondiente, porque este es el requisito, llegar con el cupón para... Corroborar. Corroborar que el número efectivamente sea el que corresponde al premio. Coincida con el premiado, exacto. Exactamente. Ahí está Marga, entregando también el premio, una radio, en este caso, que se ganó don Alfredo Gasali, y la firma de la planilla correspondiente también, como se hizo con cada uno de los colaboradores. Lindos, hermosos todos los premios que se entregaron ese día, y ya en el final vamos a ver el momento en que se llevan la heladera. También. Y qué lindo de destacar cómo trabaja la gente de la cooperadora del hospital, ¿no? Porque siempre se ve volcado en nuestro hospital todo lo que se recauda, todo el trabajo que hacen, cada cosa realmente que hace esta comisión, se ve, se ven los frutos en nuestro hospital. Ahí estamos, con otra entrega. Y siempre, cada campaña permite la compra de elementos que son indispensables para el hospital, ¿no? El tractor con el que se corta el césped, que se utiliza realmente muchísimo porque el césped crece muy rápido. Y tiene muchos objetivos también para seguir adelante. Y últimamente el elemento este que también se va a instalar próximamente. Sí. Allí está el ganador de la heladera, don Tamola, don Diego. Don Diego se ha ganado la heladera, lo acompañó Gustavo. Excelente premio también. Y ahí sí nos quedamos para mostrar el momento en que la retiraron, porque es uno de los premios mayores, ¿no? De este sorteo final que ha realizado la cooperadora del hospital. Felipe Pérez se acercó allí con una camioneta. Y la cargaron para llevársela a don Diego, que se ha ganado la heladera. Lo hicieron firmar la planilla también, por supuesto, como corresponde. Y, bueno, mucha gente colabora simplemente para colaborar, no con la idea de llevarse algún premio. De ganar, exactamente. Además, quién no ha necesitado alguna vez del hospital o quién no necesita, ¿no? Las atenciones del hospital Nuestra Señora de Luján. Como siempre decimos, desde el momento del nacimiento ya se necesita el hospital, porque ya es el lugar a donde concurren las personas con su bebé recién nacido para las vacunas. Y de ahí en más, siempre es un lugar que está dispuesto a, incluso con su servicio de ambulancia también, las emergencias, las guardias activas, permanentes, muchas, muchas atenciones que va a encontrar en nuestro hospital. Y ahí se va la heladera, entonces ya vamos a ver cuando la cargan en la camioneta, y cuando se retiran de este local que la cooperadora tiene en calle, a ver si me ayuda, pegadito al correo, Sargento Cabral, gracias, efectivamente, calle Sargento Cabral, pegadito al correo, allí está haciendo fuerza Gustavo también. Muy lindo regalo, lindo premio. Muy bien, listo, cumplimos también con esto que le debíamos hace algunos días, porque hubo algunos feriados, aquí no estuvimos en pantalla, y debíamos estas imágenes que quisimos compartir con ustedes en la noche de hoy. Loterías y cotizaciones para cerrar.